¡Mira, mira, mira, mira! ¡Qué pintaza! Unas aceitunas rellenas de queso y rebozadas. ¡Pero qué ricas que están! ¡Hola! Hoy estamos de enhorabuena. Una receta que realmente no sé si aconsejarte. Pero ¿por qué no? ¿Por qué no? ¡Menuda locura! ¿Entonces para qué la haces? Porque está tan rica que crea vicio. ¡Qué auténtica maravilla! Si quieres comer algo rico, rico y sorprendente, no te lo pierdas porque ¡te va a encantar! Lo primero que necesitamos es abrir un buen bote de aceitunas. En este caso voy a utilizar las grandes. Un bote de 400 gramos. Y como ves, luego las paso por agua para suavizarlas y que estén lavaditas y perfectas. Una vez que las tenemos lavadas, vamos a secarlas un poquillo. Así que las coloco en un plato donde tengo un par de papeles de cocina o absorbentes. Coloco las aceitunas de manera que queden planitas una al lado de otra. ¡Ey! Esta que se me escapó también para el plato. Y con ayuda de otro par de papeles absorbentes o de cocina, las vamos a secar. Al menos le vamos a quitar la gran mayoría de la humedad. El tipo de aceituna realmente es lo de menos. Te valen negras, te valen verdes... Pon una que te guste. Mi consejo, usar de estas grandes que ya vienen sin hueso. Así entra más relleno. Por otra parte, vamos a coger un huevo o dos y vamos a colocarles leche. Un mínimo de 50 mililitros o un cuarto de taza. Pero puedes ponerle más. Y lo que haces es batirlo muy bien. Para ello, lo más fácil es pinchar un poquito la yema, como acabo de hacer yo, y batir hasta que se integre, como si fuera un líquido uniforme. Y ahora, a rellenar estas aceitunas. Yo lo voy a hacer con queso mozzarella. Concretamente, medio paquetillo o 100 gramos serán suficientes. Simplemente cojo esta mozzarella rallada y la voy introduciendo dentro. Así, uno tras otro. Puedes ponerle el relleno que quieras, pero yo creo que un relleno de queso que al calentar se va a fundir dentro, pero le da un plus auténticamente increíble. El proceso es bien sencillo. Coges por el agujero, enchufas lo que haya que enchufar y listo. Ahora, a rebozar. Vamos a pasar primero por harina. Así que metemos en un recipiente donde tenemos harina la aceituna que queremos rebozar. Luego la pasamos al que tenemos con huevo y leche. Ahí está. Vamos a mojar muy bien la aceituna por todas partes. Y luego la vamos a pasar al pan rallado. Así de fácil. También vamos a hacer que se mueva y gracias a esa humedad que ha cogido, el pan rallado queda adherido. Como queremos una capa crujiente y gruesa, este último paso lo vamos a repetir dos veces. O sea, lo hemos pasado por la leche con huevo y luego al pan. Pues eso lo vuelvo a repetir otra vez al huevo y otra vez al pan. Así nos aseguramos de que quede una capa uniforme y gruesa. Y no tiene más secreto. De hecho, ahora ya lo puedes hacer con varias a la vez. ¿Qué quieres verlo bien? Bueno, pues te la enseño de cerca. A ver que parece una croquetita. Y te lo repito. Mira, coges la aceituna, la pasas por harina, la pasas por el huevo, la pasas por el pan. Una vez adherido, vuelves al huevo, vuelves al pan. Y listo. Ya la tenemos listita. Lo que tenemos que tener listo también es el aceite bien calentito a fuego medio alto hasta que al poner algo en el centro, ya ves que burbujeaba mucho. Luego, a meter estas maravillas adentro. Lo vamos a hacer en tiempo real sin cortes para que veas lo rápido que se doran. Vas añadiendo más o menos las que te entren en tu cazo con abundante aceite o en una sartén con abundante aceite. Y ya ves que según vamos metiendo, las primeras ya se estaban dorando. Así que cuando veas que tienen buena pinta, para afuera. Si te gustan muy doraditas, unos segundos más. Si te gustan poco, unos segundos menos. Hay que estar atentos porque ya viste que no han tardado nada. Vamos a realizar la misma operación con el resto de aceitunas. Y ya tendremos el platito listo. Recuerda, el fuego del aceite, que no esté a tope, que esté medio alto. Pues, por ejemplo, mi vitrocenámica va del 1 al 9, pues lo tengo en un 7. Y lo que hago es estar siempre atento. Porque como ves, se doran en un periquete. Que se yo que esa expresión de periquete os gusta un montonazo. Vamos, que muy rápido. Voy a seguir friéndolas todas. Que no te preocupes, que en esto se tarda poquísimo. En cuestión de 3 o 4 minutos. Las tendrás todas doradas y listas. ¡Qué maravilla! Mira qué pintaza. Lo que haremos será sacarlas e ir colocándolas siempre en un plato. Donde también tendremos, como antes, papel de cocina o papel absorbente. Para que quite el exceso de aceite que pueda tener. Y te queden aún más crujentitas. Porque esta capa de afuera de pan rallado, la magia es que nos da un punto crujiente y delicioso. Mira, yo ya estoy acabando de freír estas para afuera. Que no me caigan. Ahí está. Lo dicho. Papel de cocina o absorbente. Y un poquito de color para servir. Que siempre viene bien que yo lo voy a dar con unas hojitas de perejil. Y a disfrutar. Mira, 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 mira. Mira qué pintaza. Unas aceitunas rellenas de lo que te guste. Pero yo te recomiendo que de queso. Con ese puntito crujiente por afuera y por adentro te lo voy a enseñar. Mira, 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 mira el quesito cayéndose. Qué auténtica maravilla. Una receta ultra fácil y ultra rica. Y mira, 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 mira por adentro el calorcito, el queso fundido. Qué auténtica gozada. Madre mía, esto es un vicio total. Lo más difícil, no comerse toda la bandeja seguida. Qué maravilla. Crujentita por afuera, capa de aceituna que le da el punto fresquito y un relleno, en mi caso, de mozzarella que se defunde en la boca calentito con su toque salado. Suena genial, pero te garantizo que sabe aún mejor. Como siempre, aquí te dejo el listado con ingredientes y cantidades que hemos utilizado hoy en esta. Bueno, yo esto no sé si llamarlo receta, maravilla, manjar de dioses, no lo sé. Una receta un poco sorprendente con aceitunas que espero que te haya gustado. Si sabes de alguna otra o has visto alguna receta que digas tú, madre mía, eso tengo que probarlo, no dudes de ponérmelo en los comentarios. Dame ideas que así aprendemos entre todos. Y recuerda que tengo cientos de recetas ya en el canal, así que échales un vistazo y descubre tu próxima comida o cena favorita. Aunque si lo que buscas son dulces, para eso tengo mi otro canal, GolosoLandia, cerca de 900 vídeos, todos de postes ricos que puedes preparar en casa. Voy a dejar esto en la mesa porque si no me los zampo todos. ¡Venga, a comer se ha dicho!